hay un nuevo bono cállate santo señores bienvenidos al mejor canal del mundo donde le traemos las informaciones más importantes a nivel nacional verdad bueno señores acaban de anunciar un nuevo bono y serán beneficiados alrededor de 30.000 personas quienes serán esas personas y de qué se trata santo en breve los detalles antes de continuar de recuerdo que tienen que suscribirse a este canal darle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y darle me gusta si le gusta nuestro contenido que es odio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar equivocadas miren el nuevo bono se llama salda tu hogar de qué se trata de esto son proyectos habitacionales que se hicieron en gobiernos pasados comprende entonces recuerden que esos proyectos esas casas las personas la adquieren y luego la pagan a través del INVI entiende el instituto nacional de la vivienda resulta que decidieron que decidieron entregarle un bono a una equicantidad de personas para terminar de saldar el hogar ahora quiénes son estas personas porque la van le van a saldar la deuda a estas personas bueno quiero que sepan esto se hará a través del gobierno es el gobierno que está otorgando esos bonos pero aquí no se lo está otorgando a todo el mundo no no se lo está otorgando a todo el que le debe señores al INVI entiende no aquí y no a todo el que y no a todo el que el que tiene una vivienda de esta sino a personas seleccionadas entonces en breve le vamos a mostrar los detalles por acá en el periódico mírenlo por acá aquí dice gobierno crea bonos salda mi hogar para saldar deudas de vivienda construida por el INVI el instituto nacional de la vivienda señor dice el gobierno anunció el gobierno anunció la creación de un bono salda mi hogar el cual busca beneficiar a más de 8 mil familias a nivel nacional a los cuales se le han otorgado el cual se le han otorgado vivienda a través de la diferente de los diferentes proyectos habitacionales realizados por el instituto eh nacional de la vivienda para acá dice también eh el ministerio de la vivienda y edificaciones o que dice Carlos Bonilla quienes explicaron que ese bono es una eh iniciativa eh o que el que beneficiará el proyecto construido por por el INVI las cuales tienen años pagando la vivienda que fueron otorgadas y que por diferentes circunstancias están bajo una situación compleja que ha comprometido o sea que eh están teniendo problemas señores para pagar las viviendas digo no problemas sino que algunos tienen problemas hay una crisis y por ende mirenlo acá donde lo dice ahora donde dice que la inversión de la inversión de la inversión de la inversión de la iniciativa del bono salda eh mi hogar es de más de dos mil millones de pesos y pretende ayudar a trescientas mil personas que habitan en setenta y un proyecto levantado por el INVI oiga lo que dice levantado o sea que hubo un levantamiento hubo un levantamiento hubo un levantamiento hubo un levantamiento y ellos decidieron eh a quienes le iban a saldar y a quienes no pero si usted analiza la situación usted dice ok genial y eso está bien eso está bien pero para todos los señores que sea para todo el mundo hubo un levantamiento para decidir a quienes le van a otorgar ese bono y a quienes no quiero que sepan que eso no le hace ningún tipo de roncha al gobierno porque por eso lo están haciendo porque si fuera un dinero que se estuviera pagando de manera normal está bien pero no se está pagando no se está pagando bien comprende son personas que tienen problemas para pagar y son personas prácticamente que son han llegado el partido oficialista obviamente entonces por otro lado señores tenemos por ahí que gloria reyes antes de que continuemos yo decía que no le hacen roncha al estado porque fueron inversiones que hicieron en otros gobiernos me entiende esto no le trae ni al estado ni al gobierno ninguna roncha porque ese dinero que se invirtió en esa vivienda que se están pagando no fuerte gobierno no fue este gobierno que la hizo la hizo otro gobierno y se la facilitó a la gente a través del indie comprende pues que el indie hace eso es el instituto nacional de la vivienda y decidió continúan con su politiquería por ahí así que ya ustedes saben por otro lado y señores gloria reyes gloria reyes quien es la coordinadora del programa supérate le hace un llamado a los beneficiarios del programa supérate que permitan que que la gente que van a censar pasen por su hogar porque ellos están haciendo todo esto porque hay muchos problemas la gente no debería oponerse acceso pero al problema comprende hay muchos problemas a nivel interno de la institución la plataforma de levantamiento de datos no está no están funcionando comprende y hay muchísima que a la persona que van a realizar el trabajo lamentablemente el caso pero es así por otro lado tenemos otra información que es que nos hemos estado dando cuenta que que a muchísima gente el bono gas no le pasó en octubre nosotros estamos haciendo para que sepan eso algunas investigaciones para ver señores para ver qué es lo que está sucediendo sucediendo con con el bono gas vamos a ver qué es lo que está pasando con mucha gente no lo cobró así como no cobró la comida y ojalá que todos esos problemas se resuelvan pronto señores para mí fue un placer compartir estas informaciones les recuerdo que estaremos a las 8 por acá con unas informaciones que de la entrevista de tony peñaguaba chau se les quiere mucho y hasta la próxima i